En información de último momento, varios de los presuntos responsables de todos los hechos suscitados en el estadio La Corregidora de Querétaro, 10 personas fueron detenidas y así lo informaron las autoridades estatales precisamente de Querétaro en la República Mexicana. Después de estos lamentables hechos que inician en una trifulca entre las barras de los equipos del Atlas y de los Gallos Blancos y que después se traslada al terreno de juego y que estas imágenes pues desafortunadamente ponen en evidencia muchas fallas en el sistema del fútbol mexicano y que ahora pues han dado la vuelta al mundo. Las autoridades informan sobre la detención de 10 de los presuntos responsables. Se han difundido ya algunas de las fotografías sobre los operativos que llevaron a su detención así como a las mismas personas ya en sistema de detención. Fotografías y videos que se han estado difundiendo por parte de las autoridades y la información oficial al respecto es la siguiente. Emitieron de hecho un boletín de prensa que a continuación les doy algunos de los detalles. Dicen las autoridades, derivado de lo ocurrido el 5 de marzo en el estadio La Corregidora y de la investigación realizada, se acreditaron hechos delictivos y se logró la identificación de 26 presuntos agresores. Por lo pronto ya identifican las autoridades a 26, todos del sexo masculino, todos hombres y son, bueno, dan una lista básicamente de los nombres, no mencionan los apellidos debido a que el sistema de justicia en México hasta que no se les judicialice y se les dicte una sentencia, se puede mencionar sus nombres completos y mostrar también todo lo que son sus rostros. Por ello solo se manejan los nombres. En este momento, dice el comunicado y con el mandato judicial otorgado por el juez de control del Poder Judicial, la unidad especializada en la investigación de homicidios, integrada por personal ministerial, pericial y de investigación con apoyo de la Policía Estatal de Querétaro, realizan además 21 cateos simultáneos en 19 colonias de los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora, Colón y San Juan del Río. En cuanto concluyan los cateos, se seguirá informando por parte de las autoridades. Así que por lo pronto se han detenido a 10, sin embargo se liberaron 26 órdenes de aprehensión, así que seguramente habrá más resultados en las próximas horas de acuerdo a lo que mencionaron las autoridades, porque el compromiso que ya hicieron públicamente es que se va a detener a todos los responsables o por lo menos los que de manera más visible ya tienen identificados. Obviamente hay pues cifras de cómo llegaron a la detención de estas personas que mencionan los funcionarios y es básicamente a través de mensajes que llegaron a las redes sociales de la misma Fiscalía del Estado de Querétaro. Dice, se analizaron 583 imágenes, 78 videos, mensajes, denuncias anónimas al 089 y los mismos videos de vigilancia del Estadio de la Corregidora. Así pues, es como han podido lograr estas 26 órdenes de aprehensión y de las cuales ya se concluyó con la detención de las 10 personas mencionadas. Las autoridades también siguen informando sobre el balance de lo que tiene que ver con todas las personas heridas. Hasta el momento siguen ratificando los funcionarios que no hay ninguna persona que haya perdido la vida a raíz de este hecho, a pesar de los múltiples testimonios que inclusive hemos dado a conocer de las imágenes, de las fotografías que se estuvieron difundiendo a raíz del hecho y durante las siguientes horas las autoridades reiteran que dicen no hay personas fallecidas y que los heridos que fueron trasladados a los hospitales la mayoría ya han venido siendo dados de alta. Todavía quedan algunos en condición grave y se siguen atendiendo, pero repetimos, la información oficial es que no hay todavía alguna persona que haya perdido la vida. También, bueno, sanciones en cuanto al club se está analizando todavía por parte de la Federación Mexicana, cuáles van a ser cada una de esas sanciones, porque como la investigación continúa, dicen no pueden dar todavía las sanciones finales. Vamos a estar a la espera de lo que decida la misma Liga de Fútbol e inclusive, por qué no, que la misma FIFA pudiera tomar determinaciones en cuanto a esta situación. Por lo pronto, bueno, una de las medidas fue que las barras de los equipos visitantes no van a poder asistir a los juegos de visitante de su equipo, no van a poder entrar a los estadios de los locales. Fue por lo menos una de las determinaciones que se tomó en la Liga. ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que hay más responsables? Por cierto, las autoridades pidieron a todas las personas víctimas que por favor vayan y presenten sus denuncias para que la carpeta de investigación quede más amplia y se les pueda fincar mayores responsabilidades. Así que ese mensaje es importante también difundirlo a través de la información y vamos a estar al pendiente de todos sus comentarios. ¿Crees que las sanciones para el Club Gallos de Querétaro es suficiente hasta el momento o crees que debe haber más? ¿Qué responsabilidad tiene que tener cada uno de estos detenidos? ¿Crees en lo que te están diciendo las autoridades y que de manera oficial se está difundiendo? Estamos por supuesto al pendiente de sus puntos de vista. Para Badabun, yo soy José Ibarra. Siempre en la noticia.